Hola amigos, sean bienvenidos. El día de hoy estaremos conociendo un poco más sobre un perro muy divertido y pequeño, que gracias a su personalidad y característica es parte de la cultura pop actual. Eso sí, existen algunos problemas que padece como su columna, que hace que no sea un perro recomendable para vivir en una casa con escaleras. Conoce las ventajas y desventajas de tener un perro salchicha. Vamos a evaluar las características y condiciones de esta raza, dadas las necesidades de una familia común. Es probable que unas desventajas para ti no lo sean. Este video lo hacemos para fines educativos y de entretenimiento. Ventaja número 1. Un perro ideal para vivir en la ciudad. Comenzamos con buenas noticias y es que el Tekel es un perro que gracias a su tamaño puede vivir en la ciudad. Esto se debe a que no importa qué tan grande o pequeño sea el lugar, ellos se sentirán a gusto y sin problemas, sin importar si se trata de un apartamento estudio, un piso o un apartamento pequeño. Por lo general no es un perro que requiere de mucho esfuerzo, solo la compañía de la familia, una alimentación balanceada, juegos y muchas diversiones. Es considerado un canino faldero porque su labor principal es el acompañamiento y en esto sobresale mucho. Y cuando se despierten buscarán tu atención y cariño. Procura tener juguetes que le sirva para cuando se sientan aburridos. Ventaja número 2. Perros muy valientes. El salchicha es sin duda un caso atípico como también ocurre con el chihuahua y otros pocos perros, que no tienen noción de su tamaño y salen a ladrar y pelear contra perros de gran tamaño. Esto le ha valido el título de valientes porque se pueden enfrentar incluso a un rottweiler o a un gran danés. También son muy importantes como perros de alarma. Esto debido a que dan aviso a través de ladridos y no descansan hasta que son escuchados por los dueños del hogar. También son un poco reservados con los extraños y no se fían de cualquier persona. Se debe ganar su confianza para ser parte de su círculo y esto les permite dar aviso cuando alguien llega a casa. Ventaja número 3. Alta esperanza de vida. El perro salchicha es un caso sorprendente. Tiene algunos problemas hereditarios que pueden afectar considerablemente su desempeño diario, pero a la vez son perros que, con los cuidados necesarios, las visitas periódicas al veterinario y los consejos requeridos, pueden tener una excelente y alta esperanza de vida. Las enfermedades más comunes en estos perros son problemas en la esquina dorsal, de lo cual hablaremos más adelante, y por sus orejas caídas, infecciones en los oídos. Su esperanza de vida es alta y ronda los 12 a 16 años de edad. Ventaja número 4. No requiere de mucho ejercicio. Si eres una persona que no tiene mucho tiempo para el ejercicio o simplemente no te gusta, el perro salchicha podría ser una opción ideal para ti, ya que no requiere del mismo esfuerzo que un perro de trabajo y por lo general disfrutan mucho de no hacer nada, y cuando lo hacen es por poco tiempo. El tekel, aunque no requiere de largos ejercicios, si requiere de juegos que pongan a prueba sus destrezas físicas y mentales, ya que tienden a aburrirse muy rápido, pelotas, huesos y objetos para morder y perseguir son adecuados para ellos. Además, como tienen un instinto cazador marcado a pesar de su tamaño, algunos juegos donde puedan perseguir cosas serían importantes. Es un fantástico perro de compañía ideal para cualquier tipo de familia. Y es así como tenemos las ventajas, que es un perro ideal para vivir en la ciudad. La segunda ventaja, que son perros muy valientes. La tercera ventaja, su excelente estado de salud y alta esperanza de vida. Y la última ventaja, que no requiere de mucho ejercicio. Si te está gustando este video, nos sería de mucha ayuda que le des like para que youtube se lo recomiende a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos agradecidos. Y si deseas apoyar nuestro trabajo y te interesa la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Primera desventaja. Perros testarudos. Existe un decir que se ha vuelto muy popular a través de las generaciones. Ese que dice que el perro salchicha es un perro muy testarudo y que no acepta órdenes ni obedece a sus dueños casi nunca. Sin embargo, ¿qué tan cierto es esto? Por naturaleza no es un perro testarudo. Lo que ocurre es que durante mucho tiempo se empleó la fuerza y los golpes para educar a los perros. Y los investigadores han descubierto que perros de caza como el salchicha no responden fácilmente a las órdenes. Se descubrió que solo el refuerzo positivo a través de reconocimientos, premios y caricias funcionaba y esto cambió por completo el panorama de estos caninos. Por supuesto, esto no quiere decir que sea un perro fácil de entrenar. Al contrario, hay que llenarse de mucha paciencia ya que ocupan el puesto 49 en el ranking de Stanley Coren. Ellos necesitan entre 25 a 40 repeticiones para entender el ejercicio. Responden a la primera orden el 50% de las veces y por lo general necesitan de un adiestrador experto con mucha paciencia. Segunda desventaja. No es recomendable que salten. Para un perro que le gusta correr y saltar como a ningún otro es muy difícil que entienda que no puede saltar. Pero es lo que se tiene que hacer con estos perros, ya que de no hacerlo su columna vertebral será la más afectada. Su espina dorsal es una de las más largas del reino canino, lo que los hace más propensos a padecer problemas a futuro. A esto hay que agregarles sus costillas, que son muy cortas, y genera un riesgo cuando el perro salta de la cama, o le toca subir o bajar escalera. Es por esta razón que no se recomienda que vive en hogares de dos o más plantas, ya que con el pasar del tiempo, el bajar y subir escalones genera en ellos un desgaste que puede terminar haciendo que les sea imposible caminar. Estos problemas son hereditarios y están en todos los perros salchicha. Aunque se han hecho esfuerzos e investigaciones, aún no se ha conseguido corregir este problema. Tercera desventaja. Son propensos al sobrepeso. Otro de los problemas que enfrenta este perro es el sobrepeso. Las personas tienden a sobrealimentarlo porque debido a su cara o mirada sienten que no están satisfechos. Esta es un arma que usa el perro cuando realmente no tiene hambre. Así se va creando una actitud donde el perro llega a estar tan consentido que se alimenta incluso con comida humana, desencadenando este problema. Y la obesidad, además de traer varios problemas de salud, se convierte en un factor muy peligroso. Si tomamos en cuenta sus problemas en la columna vertebral, esto es una bomba de tiempo donde el único afectado es el perro debido a la irresponsabilidad del dueño. Un perro obeso pierde rápidamente plenitud y la esperanza de vida comienza a bajar. Por ello es recomendable alimentarlo con la alimentación requerida y no caer en los embrujos de su mirada. Cuarta desventaja, guardan un instinto cazador. Aunque es un perro faldero, todavía guardan sus instintos el ser perros cazadores y de vez en cuando hace presencia cavando hoyos. Uno de sus hábitos más problemáticos si se tiene jardín. Es muy difícil que dejen de hacer esto. Lo que se puede hacer es cambiar el lugar donde lo hacen. Otro de los problemas que presenta su instinto es de perseguir. Pueden hacerlo con animales muy pequeños e incluso si no están socializados con cualquier cosa que se mueva. Desde personas en bicicletas, carros, sonidos de sirenas, entre otros. Por ello es muy importante mantener puertas cerradas y al pasear lo que sea con correa, ya que estos perros tienden a escaparse persiguiendo a otros. Aunque se lleva muy bien con otros perros, requiere de socialización con otras mascotas y con animales muy pequeños podría presentar problemas. Recapitulando, la primera desventaja es que se dice que son perros muy testarudos. La segunda desventaja es que no podemos permitir que salten y que vivan en lugares con escaleras. La tercera desventaja es que son propensos al sobrepeso. Y la cuarta desventaja es que mantienen intacto su instinto cazador. ¿Qué opinas sobre el perro salchicha? El tekel es sin duda un perro fantástico ideal para la compañía que le gusta la diversión y mantenerse alerta, pero que requiere de algunos cuidados especiales que una persona que desee tener uno debe saber. Recuerda también que si quieres que hablemos de otra raza puedes también escribirnos y darnos ideas en los comentarios. Siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.